La concejala del Grupo Municipal Socialista, Marisa Sánchez, ha denunciado un caso de vulneración del PP de los acuerdos adoptados e imposición de su criterio arbitrario en la última mesa de negociación de la gerencia de urbanismo. La inflexión estuvo en el punto que trataba la propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo de la gerencia en cuanto a un complemento de disponibilidad. Según ha indicado el PSOE, la mayoría absoluta para negociar fue rechazada por el concejal de urbanismo. Cuando él propuso la reducción y suprimir la disponibilidad de este complemento, no lo aplica a los 38 trabajadores que tiene la gerencia de urbanismo. Únicamente se centra en 33 trabajadores que sí que ya no van a percibir ese complemento y 5 trabajadores los exime de ello. Se le piden explicaciones y bueno, pues es una decisión arbitraria totalmente. Marisa ha informado que el concejal de urbanismo, Francisco Díaz del Prado, tan solo aportó una propuesta en la que aparece el significado de la palabra de módulo de plena disponibilidad. ¿Qué significa eso? Simplemente la definición que hace la empresa que está haciendo el estudio de la RPT. Esa es la propuesta en la que se basa el concejal de urbanismo para suprimir este módulo de plena disponibilidad. La concejala socialista también ha criticado que Díaz del Prado considere las mesas de negociación como un mero trámite. Pensamos que lo único que va a conseguir con esta actitud es mostrar un clima laboral totalmente desfavorable, va a crear una crispación, un desagravio, un agravio comparativo entre los trabajadores. ¿Por qué 33 trabajadores no van a disponer de este módulo de plena disponibilidad y 5 trabajadores sí? ¿En qué te basas para elegir eso?